¿Qué es la primera carrera de Bellas Artes? Y cuando uno tiene la tela en blanco tiene toda la potencialidad del mundo, pero a veces nos da miedo, nos da miedo empezar a poner el primer trazo, el primer color, la primera actitud frente a lo que voy a hacer y muchas veces uno no sabe qué va a hacer hasta que el mismo trazo nos va llevando. Esto me pasó con este cuadro. Si te cuento, empezó estando al revés, estando vertical y haciendo este dibujo, esta forma que tiene textura. Y entonces yo sentía que esta forma tenía que ver como con un útero, un nido. De golpe un día lo tengo guardado, es decir, dado vuelta y así, vertical, horizontal. Y veo, veo en el cuadro la cara de un águila. El águila es el animal del poder, es la presencia del espíritu para muchas culturas antiguas. El águila es el que te invita a volar alto, esa mirada penetrante que tiene, esa capacidad para ver la inmensidad y ver lo particular. Esta fuerza del águila siempre estuvo en mi alma y en mi vida, me ha guiado. Todas las culturas antiguas, y no solamente las antiguas, las andinas, hablan del cóndor del águila como el lenguaje del hombre nuevo, el lenguaje del hombre espiritual, como el espíritu inmanente en toda la naturaleza. Y de pronto vi esta águila y fue como una catarata de color, de forma, de intensidad de empezar a generar esa águila. Cuando uno ve algo que sucede en esa tela en blanco, es como que se te pasa el tiempo, no comes, no dormís. Toda tu foco, tu intensidad en la vida, tu pasión está puesta en dar la expresión de aquello que estás viendo. Y así es como resultó este cuadro. Fíjate algo, ¿no? Además de los ojos del águila, lo que te contaba del espíritu está acá. Entonces, una de las grandes llaves, las plumas, en todas las culturas, significa también lo más sutil, lo más liviano, el espíritu, el alma humana, lo puro. Y de pronto esta águila, todos los días, todos los días me recuerda a quién soy. Fíjate algo que tiene el valor de lo creativo. Cuando vos expresas algo, lo plasmas y lo haces obra, es testigo de tu mundo interior. Esto es maravilloso porque nos sorprendemos a nosotros mismos del gran potencial que tenemos. Y, ¿sabés? En la vida no nos damos cuenta que hay un potencial ilimitado que no estamos usando. Y hay talentos que están en nosotros, que no los utilizamos. ¿Por qué? Porque como dice Nelson Mandela, si hay algo a lo que le tenemos miedo, es a nuestro propio potencial. Este cuadro y esta águila y el poder transmitir a través del arte, también lo veo en la historia del arte. Cuando todo gran pintor transmite su obra, al transmitir esa obra, dejamos un legado. Pero no solamente un legado, invitamos al que lo está viendo, a que recree su águila interior, a que recree aquello que está viendo desde su propia perspectiva, desde su propio mundo. Entonces, este cuadro ya no me pertenece, te pertenece a vos, pertenece a tu águila, a tus ganas de libertad, a tu fuerza interior. Pertenece a lo que vos sientas con ella. Así es el arte y así es la creación. Hay tres tipos de vida. La vida dependiente, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Daisaku Ikeda